Hoy, martes 8 de octubre, en la sede del gobierno zonal de Guayaquil, le llega el primer mandatario a la sede. Recuerde que Guayaquil es la sede actual del gobierno nacional. Aquí ya se encuentran varios ministros de Estado y en estos momentos va llegando el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Fuerte de resguardo policial, militar, en los alrededores del edificio del gobierno zonal. Expectativas, ¿no? De lo que va a suceder en el transcurso del día.